Muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos a la octava sesión de la Comisión de Edilicia y Desarrollo Sustentable, el día de hoy, viernes 13 de septiembre a las 2 de la tarde. Vamos a solicitar a nuestro compañero secretario, el director Medina, para que nos tome el registro de asistencia. Muchas gracias, buenas tardes. Ciudadanos de México, Tejero, me llamo. Presente. Ciudadanos Héctor Medina Robles, presente. Ciudadanos de la Torre Carvajal, Ciudadanos de la Torre Hernández, Ciudadanos de la Torre Hernández, Ciudadanos de la Torre Hernández, Ciudadanos de la Torre Hernández. Comentarle que actualmente vemos 3 de 5 requeridores por lo cual se le trae a la frente. Muchas gracias, doctor. Entonces, pasamos al punto número 2 para que nos tome el favor de hacer la propuesta de la ley y en su caso aprobación. La propuesta de la ley y en su caso aprobación, punto número 3, presentación del proyecto de guías sobre depósito de final de turno temporal para reducciones peligrosas, punto número 4, prórroga la decencia de días para completar la información sobre la primera de la municipal, punto número 5, asunto relacionado con el dictamen de casa por visión, de Quilada publicada en la guía de la Regrupia, punto número 6, revisión del acuerdo del proyecto número 378, diagonal 62, guión 19, referente al resorto para el depósito de resguardo adecuado en las llantas recolectadas en el aire reciclable del municipio de Tepatiglán. Punto número 7, puntos varios, punto número 8, propuesta. Bien, una vez escuchado lo que era propuesto el orden del día, le solicitamos de la manera exacta que el gobierno y el ministro de su aprobación levantar su mano. Se aprueba con el grado de su presentación. Perfecto, muy bien. Pasamos entonces al punto número 3. Si me permite, doctor, expresar, nombrar a los invitados. Claro que sí. Se encuentran con nosotros el médico veterinario Ramón Navarro Bata, jefe de colegio y medio ambiente, el ciudadano Fabián Martínez Villalobos, jefe de acción público, el ingeniero Héctor Castellanos Villalcán, coordinador de la Universidad, que es el agente de los estudiantes del medio ambiente, muchas gracias. Entonces, seguimos al punto número 3. Punto número 3. Es la presentación del pedido de estrías sobre el puesto final de forma temporal para los riesgos peligrosos. Bien, le deseamos los ayudados para que nos presente el proyecto. Por favor, adelante. Gracias. 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 Bueno, nada más como preámbulo, mientras le presenta este tema, comentar que hace rato, hace unos días, recibimos la visita de Fabián y de Ramón, donde nos hacía la propuesta de que analizáramos y fijáramos aquí a la Comisión de Ecología, esta propuesta que hay sobre la disposición de la red en temporal de los residuos tóxicos. Entonces, por el fin de analizar esta propuesta, se sentió primero la red en la Comisión de Ecología, a la Comisión de Ecología, y una vez analizada esta propuesta, lo procesaremos con las otras condiciones, las que sean ensayas para que el proyecto se realice en su totalidad. Entonces, a tu seguido, entonces, ya le vamos a ceder la palabra a nuestro compañero de guías para que nos explique sobre este proyecto. Gracias. 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 Muy buenas tardes, gracias por su presencia, nomás para hacer una acotación, no solo es de estresivos peligrosos, va a ser exclusivamente para agroquímicos, en base de agroquímicos principalmente. Entonces, para iniciar y contextualizar, el Centro de Agro Temporal es un proyecto único aquí en la zona, ya hay cerca de 50 instalados en todo el país. Este es un esfuerzo en conjunto de la SADER, las FIAS y unas asociaciones civiles que es Campo Limpio y Alegría. Y es un proyecto que no solo se viene dando aquí, tanto la FAO Frontline, vienen impulsando este tipo de mecanismos para evitar, contaminar y tratar de generar efectos nocivos a la salud de las personas. Aquí les presento un ejemplo más o menos esquemático, ahorita vamos a verlo más, pero es simplemente una nave industrial que tiene que estar venteada, en la cual va a tener un molino, un palcador, en su caso, y una rafa para su carga. Y más o menos, aquí les damos una imagen de más o menos cómo es la colaboración que se tiene que generar con los productores. Perdón, en relación a esto, ¿esto es lo que contempla Rufis en relación a lo que debe tener en el resto de acuerdo? Sí, bajo el cuento, bajo la norma. Una norma internacional que existe. ¿Qué vamos a ver? ¿Este es el cambio? Un poco. No voy a apuntar. Este es en el diagnóstico de la IE, en el general, en la zona, pues, así tenemos la distribución en cuanto a los agroquímicos que tenemos. 53% de la AVE, que es muy agresivo, en la cantidad de agroquímicos que se utiliza. Chía, maíz corrafero y maíz gran heredero. Y Jalisco es el tercer lugar en el país en el uso de agroquímicos. Son simples estadísticas. Muy rápido. La situación actual, el manejo inadecuado de los agroquímicos nos ha causado problemas como los que vemos, que comúnmente se utilizan y no se disponen de manera adecuada. Y en el peor de los casos, se reutilizan para acarrear agua o alguna otra actividad, lo que genera problemas en la salud. Aquí vemos una imagen muy clara de una niña que, por la contaminación de agroquímicos o por la misma ropa, que al lavar la misma ropa de su papá junto con la de ella, le puede llegar a generar ese tipo de efectos en la piel de las personas. Se tiene generalmente una generación de 5.625 toneladas de envases agroquímicos en el país y un 24% de ellos se generan en la zona occidente. Según datos que tenía actualizados hasta el 22 de enero de 2019, esos son los incidencias que se tienen en diferentes municipios. Se tienen 12 en Jesús María, 80 en particular y 3 en Yabalica. Pero si vemos en los distintos años, ha puntuado, teniendo en 2012 29 casos y en 2018 se llegaron a tener 50, aunque el presidente aquí de la comisión nos puede decir más a fondo que estos son los reportados y son muchísimos más triple los que en verdad no se reportan porque la gente siente síntomas y a veces no lo relacionan directamente las afecciones que resulten en su salud con una intoxicación por agroquímicos. Entonces, estos insumos los tengo que actualizar para, ya me comuniqué con la publicidad para tener la información más actualizada y conforme al proyecto. Esta iniciativa surge en conjunto de la ANIFAD y la ANIFAD, que son las uniones de fabricantes y formuladores de agroquímicos. Ellos decidieron formar una asociación civil que se llama Campo Limpio, la cual su principal función de la asociación es representar a esas empresas de agroquímicos y responsabilizarse de la disposición de los residuos, porque a fin y cuentas la disposición de los residuos es compartida. Es decir, la ley marca que desde su generación y de su uso todas las personas tienen una responsabilidad compartida en la disposición de los residuos. Desde el año 2007 se tiene esta iniciativa, en conjunto con SACARPA, SEMANAR, antes SABER, SEDER, ahora SABER, SABER, SABER y FEDERAL y SESAVEJAL. ¿Y cuál es su objetivo? Pues promover la gestión integral de los envases vacíos de agrícolas, pecuarios y domésticos, promoviendo la combinación entre los diferentes plantientes públicos, agricultores, industria y distribuido. ¿Qué es un centro de acopio? Ya mostraré al inicio ningún tipo de imagen, puede variar en cuanto a las dimensiones, pero hay unas normas específicas, que es una nave tipo industrial que sirve para separar, acondicionar y reducir el volumen de envases de agroquímicos. En los CAS, ¿qué se reciben? En bases de agroquímicos, si es básica, en bases de agroquímicos, porque ahí nos preguntan, ¿a quién pueden llegar a cualquier otro tipo de envases? Un artista exclusivamente. La presa y los monimos van a ser exclusivamente para envases de agroquímicos. No se va a necesitar con las normas de agroquímicos. ¿Cuál es el proceso que se tiene que llevar a cabo para la cadena de uso, distribución y destino final de los residuos? Pues el primero es el usuario final. Primero está el que vende, después está el usuario final, que siempre utilizan las lanicidas, que al fin de cuentas es el generador. ¿Qué tendría que seguir? Este es un proceso, como dije, de responsabilidad compartida, tanto el fabricante, que son los que ya crearon la asociación civil para tratar de contestar el efecto, el formulador, que son los que ya los dos se pasan, el distribuidor, que son al final de cuentas el que vende al usuario final, y el usuario final, que es el que no tiene y el que al final de cuentas lo tiene que disponer. Pues la responsabilidad es compartida. Entonces, se tiene que generar un mecanismo para poder enarrogar esta manera de disponerlo de manera adecuada. Entonces, iniciamos ese generador, utiliza el parecido. Lo que sigue es usar la técnica de triple lavado, en la cual se tendría que capacitar a los, por medio de las exposiciones de ganaderas, y por medio de nosotros, se va a capacitar a los agricultores para hacer esa técnica de triple lavado, que es, bueno, hacer un primer lavado, volver a disponer con la máquina con la cual disponen los lanicidas, después de ese primer lavado, es perforarlo para que no pueda volver a ser utilizado para alguna otra función, y después ya se hace otro lavado y se embolsa. Entonces, en primera opción se van a separar las tapas y los envases, y se va a clasificar, es una primera regla, en bolsas muy específicas, esas van a estar suministradas por el mismo cargo. De ahí, se van a tener que instalar centros de acopio primario. ¿Dónde se van a instalar los centros de acopio primario? Como dije, es una responsabilidad compartida, se tiene que hablar con distribuidores locales, con puntos específicos, con algunos grandes productores, es decir, vamos a colocar aquí un centro de acopio, y hay diferentes tipos de modelos de centros de acopio, pero a veces nos preguntan, ¿no? ¿Se van a llegar los mismos, los que están disponiendo, los agricultores van a llegar y van a querer disponerlos a tarde de verlo? Entonces, tienen que encablar esa comunicación para explicar que al fin y cuando ese tipo de material no se tiene que estar disponiendo o utilizando para sobretener a un MASTP o algún otro material de uso o consumo personal. Dentro de acá, se va a llevar un control muy riguroso de la recepción y entrega, y cada cierto tiempo se va a ir a los centros de acopio primario para acopiar en el centro de acopio temporal estos tipos de residuos en específico. ¿Qué se va a separar? Se van a separar los tipos de plásticos, algunos se van a moler, en primera instancia se van a compactar, y se elaboran ciertas patas, y llega un transporte autorizado. Esta parte del transporte autorizado y del fin o final lo pongo en rojo, porque ese ya no nos corresponde a las guías o a las personas que vamos a pegar el centro de acopio temporal. Esa parte ya le corresponde a la recepción civil, que viene desde, creo que hay dos cifras de disposición autorizada, está en Ciudad de México y otro en el norte del país, se va a tener que mandar hasta la Ciudad de México, porque es el único cifro que se puede disponer de manera adecuada y conforme a las normas, pero esa parte corresponde a la asociación civil, el destino final y el transporte. Entonces, esta es la primera parte del esquema, no sé si hay alguna duda o pregunta. Yo no sé si quisiera hacer una pregunta que usted no es la persona indicada para contestar, lo reconozco, pero hay un antes de esto, y nosotros en la profesión civil tenemos que vender por algún tipo de sustancias, porque vender, ya se ha distribuido algo, vender la sustancia de forma agonera y no en un envase específico. Entonces, eso es lo que queremos nosotros y tal, que se haya por ley, que todas las sustancias se vendan por un envase y que tengan un seguro, porque llegan los niños y lo toman. O en otra parte, a veces los vacían y me lo toman. Me refiero a decir, yo no tengo hijos en mi casa, entonces no tengo ese problema. El problema es que cuando llega una visita, pues yo vine a mi envase y lo toman. Entonces, ahí la pregunta viene, ¿en caso ustedes han visto esas situaciones? Lo que comentaron, que habían visto ya algunos pacientes que están en colesas, por estas situaciones aquí, de que el pueblo de Villavarrica, de la opción no había, y de que platican que tenían, algunas personas ya eran agroquímicos. ¿Eso fue posterior a la exposición? Esos datos son datos estadísticos que se tienen, pero se tienen muy puntualizados, para eso no se meten unos hijos en general, en este tipo de agroquímicos en la salud, porque son muy acumulables y al futuro generan cáncer a algunas otras enfermedades muy específicas. En específico, que cuando buscamos casos, cuando buscamos a la persona, esos datos son confidenciales, no tendríamos que hacer una investigación muy profunda y no nos compete a nosotros hacer esa parte, ya ir con la persona y ver cuál es su situación, qué tanto equipo fue expuesto, eso ya compete más a otra área. Sí, aquí debería tomar una definición de que efectivamente a la persona invitada, que es lo correcto, pero sí que no dejes pasar este proceso, que antes de eso también no existen situaciones de salud, situaciones de accidentes, raros en el mundo. En la misma parte de la colaboración de Máfila, nos vamos a tener que sentarnos con los distribuidores, con los fundadores, y se les va a tener que hablar de esas inquietudes que se tienen, que es decir, la venta de gané debe estar prohibida, deben ser unos envases porque ellos determinen, no necesariamente los que generen un fabricante en específico, pero deben ser unos envases muy específicos para que no puedan llegar a profundizar y generar algunas afecciones o algunos casos muy fortuitos como los que nos están lamentando. Antes de pasar a la materia, quería preguntar, en relación al transporte, dado que está muy lejos de aquí el destino final, ¿cuál es la frecuencia de que van a venir de repente ya? Al ser, pues si es que se hiciera de medida, y si son puntuales, no es que se dejen, se acumulen las cosas, en otro lado, después no va a fallar o en el asunto del transporte, si es eficiente, y sobre todo el destino final. Si se tiene que programar con tres, cuatro días de anticipación, se programa, y sin problema no, nadie va a fallar. Tienes cuenta que la información civil es muy grande, aquí no solo hay un centro de la coche, entonces tienen ya sus rutas programadas, simplemente decir cuántas toneladas se van a disponer para ver si en la ruta que ellos van a marcar, por lo cual ir a Sinaloa, Jalisco, Michoacán, y más o menos, si no salga de esa ruta, todo el volumen que usted tiene, buscan esa ruta, pero comúnmente, se tiene esa programación incumplenor, oportunamente. Aquí en Manifíl, hay dos signos ahí soperando, y uno recientemente que se acaba de instalar, y a la par de este, si se construye, va a estar también uno de Cotepec, entonces hay una gestión y eso no solita. Perfecto, este, bueno, la pregunta que te diría, aparte, después del transporte, no hay un costo, obviamente, para nadie, todo lo que pasa es la empresa que llegue, y hoy necesito para la nación y para todo eso, hay absolutamente cero gastos. Sí, el proyecto, lo que te voy a explicar más adelante, pero el proyecto, principalmente, simplemente, lo que estamos solicitando es la parte del terreno, simplemente, la construcción del edificio es saber, en conjunto con la montaña y la acción civil, y la operación corresponde a la energía. Nosotros, de los actos operativos, nosotros vamos a resolver. ¿El proyecto solamente sería municipal o regional? En esencia, sería municipal, pero al principio, como prueba peloto, si ustedes no tienen a bien, podríamos acopiar, se tienen, se tienen pensado, un metro, instalar tres, un punto estratégico. Al fin y cuentas, el volumen no va a ser tan grande y hay temporadas en las que se van a ir más fuerte, en el uso de arroquíricos. Y bueno, al fin y cuentas, el volumen, es lo que a veces nos pregunta, ¿qué cancha el volumen? Esa realidad, no es tanto lo que se genera, pero al fin y cuentas, se tienen que estudiar de manera adecuada y es esa responsabilidad. Si usted lo tiene a bien, puede ser, se puede hacer regional, pero no, al fin y cuentas, podemos topar el volumen y puede estar, nuestras bitácoras pueden estar a su consideración y a revisión muy transparente para que ustedes digan, ya no queremos que otros municipios les pongan el necesito, al fin y cuentas, la autonomía municipal, o sea, para que sea un organismo municipal, se podría dar esa autonomía. Digo, a veces las universidades, si sale de la estructura, hay que utilizarla en su capacidad libre, es decir, que estén operando lo máximo posible. Si vemos que es necesario ya otro municipio, que era demasiado que se cuestiona que en ese municipio se instale otro, se tiene pensado uno en su otro, en la que es María y Arandas, el otro en la parte, puede ser en Llamuelita, o en la que se está analizando la fragilidad, pues la práctica, entonces ella, en primera instancia, aquí en la primera modelo. La prensa esa, ¿qué tipo de electricidad se varía? Porque también eso se tiene que comentar para ver si fuera aceptación que... ¿ya tenía un cuarto también acercar el voltaje o la luz ahí al espacio? En primera instancia, como ya el chip, el único sitio probable, que no hay dos, pero uno es más factible. Como no está tan cerquita en primera instancia la luz eléctrica, nosotros lo solventaríamos con paneles solares y con impresores en primera instancia. Entonces, en primera instancia, tal vez, en vez de tener molino, voy a instalar todos los paneles solares por mecanismo, y no más tendría presa. Y en una posterior gestión, tal vez, instalo un molino y dejamos que, no nada, creo que son como 200, exactamente, yo vi dos sitios en los cuales está alejado, pero lo importante es causar el menor impacto cuando se han instalado y con paneles solares ya sí se puede llegar a solventar el uso de la presa sin problema. Entonces, se tiene que cubrir cierta gala, ese problema que ya se con los proyectistas de paneles solares para poder cubrir el funcionamiento sin conectarse a CFN. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para la selección de sitio? Es que esté, en esencia, a 5 kilómetros de cualquier asentamiento humano, la dirección de vientos dominantes sean contrarios a los asentamientos humanos, no tener corrientes supervisuales de agua a 100 metros pronunciables, no tener escondimientos de cuerpos cercanos y no tener marcos geáticos a una distancia mínima de 2 metros por unidad y no estar en una zona de inundación o pañequeológica. El único sitio, hablando de una persona de patrimonio, nos dio un único sitio probable, si bien el sitio probable es cerca del relleno sanitario, es en suminidad de, creo que es una zona municipal de protección, no sé cómo la área protegida municipal, pero en el sitio donde desde los 57 hectáreas que están formadas a ese predio de un ciclo con la misma información, se gustaría no más se instalar en esa parte, en esa parte de donde no hay el, ¿cuáles son las consideraciones que estamos tomando? vamos, es hacer una solicitud de un tomodato de 10 a 15 años con la, es decir, y cada año o cada 3 años puede estar verificándose las condiciones y el funcionamiento y el cumplimiento de las observaciones que hagamos en el tomodato, vamos a elaborar una, por la zona en específico vamos a elaborar una manifestación de impacto ambiental y dado que puede ser un sitio estratégico y hablando de esa parte trataríamos de elaborar un plan de conservación, aunado a eso, si colocamos esa parte estamos buscando un sitio donde sea el menor impacto pero buscaremos que en conjunto porque las guías también tenemos otra área que se llama ordenamiento de gestión de recursos hídricos tratar de generar un plan de conservación de salida municipal tratar de reforestar si bien aquí hay esta muda cuchara de forestación tratar de reforestar un poquito más aquí en esta parte para evitar cualquier bueno, generar más estabilidad en esa parte del suelo y causar el menor impacto posible pero todo eso nos lo va a determinar en una manifestación de impacto ambiental que vamos a elaborar con autorización para el arce marcado ¿Cuál es el número de la situación que tiene que tener se acumulado? 3.500 metros pero instalados de infraestructura es muy poquita pero la norma no es directo de infraestructura entonces ahí podríamos buscar a futuro tener instrumentos para combatir incendios ahí en toda esa zona se podría tratar de como lo dije como parte de las acciones de mitigación se podría tratar de la manifestación nos va a marcar ciertas acciones porque va a ser nuestra línea rectora entonces esa misma infraestructura la malla dentro de esa malla podría haber infraestructura para tratar de vincular algún incendio o un sitio ahí para incorporación al final son un sitio municipal y se puede utilizar ese espacio para cualquier situación del municipio a solicitud previa de ustedes y ahora checándonos a la parte legal yo estoy en los presentes entonces no estoy ocultando nada la zona no existe una actualización en el modelo de los de metodológico territorial actualmente la tiene contemplada con una zona de protección y un solo uso de suelo de flor y fauna entonces nuestro compromiso es realizar los cambios de cambio uso de suelo en esa área específica para el uso específico y al realizar todas las modificaciones de impacto ambiental y todo el compromiso de elaborar unas acciones de prevención y mitigación en la zona es decir nosotros somos muy partícipes de no tratar de impactar medanil y no hacer un malo uso de suelo si bien es en un sitio probable en el cual impartir que nos dio parte de un momento que no tenían algún otro sitio que pudiera cumplir las especificaciones nos atrevemos a poner en ese sitio porque además de que está acercada al torneo sanitario que por qué es un punto que pudiera ser factible para poder acotear los envases artíricos y nos sujetaríamos a las normas principalmente ¿cuál es la inversión que se planea hacer? es de un millón 500 un millón en la construcción y 500 en marquinaria y equipo estará ubicado en San Bartó la superficie requerida es más o menos por mínimo 3.500 metros y la discapacidad puede variar de acuerdo a como vaya evolucionando el proyecto ¿en qué consiste el proyecto? porque acá voy a mostrar imágenes es la caseta de incinancia un enmayado de la zona el centro de la nave industrial la rampa de carga y todas las instalaciones dentro del centro de la copia temporal como vemos ahí en imágenes el centro de la copia temporal es una pequeña nave industrial que tiene que estar ventilada con ciertos accesos para poder las vacas poder moverlas a su posterior carga se va a tener un control de acceso muy una caseta de ingreso con baño para poder tener un control y se van a comprar un molino y una compactadora y un remolio si es nomás es casilico se tiene que tener señalética extintores rótulos las normas de todos los procesos y todas las normas de seguridad que tenemos que seguir pero el principal es la máquina compactadora la tituladora y las en su caso serían lo principal como hablando de la parte de transporte de destino final es lo que le comentaba esa parte ya no nos correspondería a los días es la misma asociación que es cambio limpio a notar y hacer es la que se encargaría de hacer toda la logística en conjunto de nosotros la logística de los camiones los repitos de las existencias la carga de sus camiones el proceso de acondicionamiento de los envases elaborar los manifiestos que son las para mover si este tipo de piso se tiene que elaborar un manifiesto de quien lo da nosotros que somos generadores de quien acopiamos es decir de donde lo acopiamos y ellos al momento de disponerlo en una cementera o en algún sitio que esté autorizado ellos entregan un manifiesto final y el pago de los servicios por disponerlos ellos lo hacen en la zona toda esa parte del transporte de destino final corresponde totalmente a cargo de la montaña y ellos y muchas veces nos preguntan ¿qué beneficios en qué beneficio tienen ustedes? nosotros económicamente pues no a fin de cuentas es un gasto es un oneroso para nosotros pero es una responsabilidad de nosotros un organismo interno municipal tratar de solventar esa problemática para nosotros subir no ver si la cantidad de plástico es esa cantidad de kilómetros no es relituable ellos lo hacen por esa responsabilidad social que deben de tener y esa responsabilidad ambiental a fin de cuentas ellos tienen que responder ante estas problemáticas de alguna u otra manera para este manejo pues se va a tener una u dos personas dependiendo en el tiempo no refiere tanto porque no va a haber tanta cantidad no va a requerir tantos operadores se va a tener que comprar el equipo y el personal las herramientas de trabajo las herramientas de trabajo van a llegar en las bolsas en esa manera de preferencia ya con el triple lavado o en su lado caso si vemos que alguno no cuenta con el triple lavado se va a elaborar en el sitio y esa agua se va a disponer en un envase que igualmente después se va a disponer de manera adecuada se va a empacar en los que así nos dispongan o en su traseo se van a moler los que se puedan revisar de acuerdo a las notas y para terminar yo les podría dejar esta presentación para que ustedes la tengan nuestros costos operativos más no desestimados ya los tenemos nosotros dentro de nuestro presupuesto programático ya tenemos considerado para el siguiente año esta partida para ponerlo en extracción y al fin de cuentas al principio la persona va a hacer menos tiempo que se va a ocupar pero nosotros haremos las gestiones posteriores en este caso por si no hay luz eléctrica haríamos la gestión posterior ya en años y posterior para poder tener la luz eléctrica y no solo utilizar los paneles olares pero al principio por la complicada que puede llegar a ser el reclámite los orientaríamos de esa manera entonces el impacto es todo quiero dar sus preguntas respuestas y consideraciones que cancha de clientes entonces en concreto el ayuntamiento rónico que podría ser el que real el comodato y no es el comodato es el comodato y es aquí si habíamos el sentido y cada año cada tres años como ustedes también vienen en el comodato se revisa es decir si está funcionando como para el para el objetivo o lo que fue generado perfecto eso y en cualquier momento ustedes si se deja de utilizar cierto lado ustedes la infraestructura ya que la vean ustedes ¿Quién se encarga de la construcción de el para el recurso nos va a llegar a nosotros una licitación pública nacional no es local es licitación pública nacional nosotros somos un ente que a pesar de que somos pequeños todas nuestras licitaciones a través de el país que se dice que son pública nacional en concorra no hay licitaciones locales ¿Ustedes supervisan los que entonces nos podría conocer el adorno que chiquen de conferencia y todo esto si conferencia sabe Cali y la misma Cali que son las que ya tienen la experiencia de los científicos que ya tienen en todo el país ellos lo han entregado a verificar esa parte ¿Operactividad y todo lo más el contratar y el pagar con los empleados que ustedes también se cargó aquí y la capacitación es en las las asociaciones nosotros y aquí si les pedimos alguna y otra para su conocimiento de los actores locales ¿lo que no? ¿entendí cuál es eso? Es otra área y nosotros estamos capacitando también a ciertos proximales se va a hacer esas capacitaciones pero esa área para estar en una zona protegida podría tener sin ningún problema una persona que puede haber espacio suficiente como para que una relación esté en ese sitio puede ser una persona que bueno eso ya sería que son sueños guapiros pero que no podemos materializarlos sin ningún problema bien una pregunta yo disculpas de antemano porque sé que vos dijo y yo me perdí ¿dónde está el terreno y en qué distancia está de que usted? es sanar todo eso ¿qué hay aquí? bueno el terreno en lo que es la área protegida está a a pie de carretera a pie de carretera y tomaría son 56 hectáreas a lo que tienen pero solamente tomaría 3.500 metros cuadrados son como y sobre la luz nos comentó que para lo de la prensa y el molino sería a través de paneles solares en que en una instancia lo quiere decir si vemos que pasa bien y que hay dos predios porque también nosotros no queremos impactar como es una electricidad lo menos posible que podemos impactar si lo podemos solventar con un panel solar mucho mejor porque esto es pero vamos pensando la posibilidad que otros municipios se anexaran o si se anexaran los municipios estaría que haber más retirada digamos vamos pensando que si esto es lo que sea que está en medio de lo que pasa es que no nos sirvió ese terreno porque es el único que se tiene entonces bueno lo que pueda cumplir los requisitos por el tamaño si hay más terrenos pero están muy pequeños y lo piten como lo que pide los volúmenes que vamos a ver no son muy grandes lo que vamos a construir es dos estaciones de transferencia una es Yagualica y otra es Abier en este nosotros también pero ahí sí son residuos sólidos urbanos ahí sí los volúmenes son muchísimo muy grandes aquí aquí lo que se puede generar es una o dos tres camionetas por semana nosotros iríamos en su caso o se gustaría el mecanismo para irlo últimamente y como le dicen la estructura subiendo el sitio nuestra propuesta también es tratar de utilizarla para otros fines si vieron la estructura no va a adaptar hasta los mil y diez metros entonces esa área podría ser para otros fines en común de acuerdo con ustedes si fuera una estación de transferencia claramente no la estaríamos ahí por evitar ese problema porque sería más complicado y como al fin de menos es una pequeña estación y lo podemos utilizarlo para otros fines para tratar de maximizar la estructura física que ya va a estar instalada y vamos a tener otro pregunta sobre todo si me permite sé que no es el tema lo vamos a atacar en otro punto o en otro punto pero tenemos una situación y es preguntar el papel ustedes ¿cómo conectaría algo el exceso de llantas ya no utilizables? ¿tiene un tema como...? si nosotros actualmente tenemos un trailer que se compró en la TIA apenas tenemos desde un año que lo compramos pero por cuestiones de cambio de nuevos consejos no lo podíamos utilizar ¿por qué? fue el cambio los dos presidentes no estaban bien entradas del tema algunos presidentes no habían previo realizando el pago entonces no teníamos la operatividad para poder utilizarlo porque al fin de cuentas el seguro vale 520 mil pesos es un trailer nuevo es un trailer de piso rotatorio en el cual nosotros vamos a ir a disponerlos a Tecomán o a Zapotití porque son también tres libros ocillos autorizados aquí en lo más cercano Sacolima y también Camila Colima por Ciudad del Mar aunque hay un proceso de autorización en la Cruz de Moreno una moledora de llantas sería más como al fin de cuentas nosotros a los 12 municipios de la región pueden disponer de él porque todos aportaron y lo que se va a hacer con el principalmente el mismo que se pide es el pago del día del chofer y el piso nosotros nos corresponde pues el prestado de su estructura piso al fin de cuentas a pesar de otros cuánto cuesta mover 35 metros bueno no sé cuántos de kilogramos no sé de cuánto esté pesando todo el camión lleno de llantas pero el máximo volumen que puedan se pueden disponer sin ningún problema desde cuándo se puede disponer ya de este vehículo ya de esta semana nomás no tienen que hacer una carta y hago la programación ahorita apenas se entregó el día miércoles a San Miguel porque se te acuerda al orden de pago es como se puede llegar a priorizar o por alguna situación extemporánea nos presentaron una carta María de que se iban a notar por cuestión de ley y cosas muy específicas porque ya con una carta podríamos llegar a priorizar para el car una multa igual de alguna manera se nos hace la sustitución o sea lo tratamos sin ningún problema bueno es de todos los municipios y nomás eso todo lo que es todo lo que es el manejo corresponde corresponde a otra para ti en este caso las intereses que hay son exitosas aquí en la región que tiene américa tequila los más tequila y que está gestionando San Ramón es ¿tiene ya 10 o 4 años su trabajo? si ya 3 o 4 años si va a visitar bueno yo a los conozco pero en general si lo solicitan se puede llegar a visitar para ver el proceso y cuánto tiempo tardan en adaptarse con las comunidades locales y es muy similar el de tequila a su funcionamiento de aquí porque se va a ser activos está cerca sería muy interesante luego la situación y en América también está tan mal lejos también está en una hora de eso están en igual están en igual están tan mal lejos muy bien no agradecemos su participación vamos a analizar la información que nos dé le pedimos que nos pase la presentación por favor la vamos después a compartir con otras comisiones y después en otro momento ya nos juntaremos para que en forma colegiada como se tenía planeado platicarlo y tomarse una decisión a respecto si está bien muchísimas gracias y les exigiendo una disculpa por el día más espero que no el secretario el secretario está diciendo pues parte del director le exigiendo la disculpa de que aquí tiene cuantos solicitarios el gobernador les marca que viene y bueno si ve que asistiera no se preocupa no hay ningún programa de eso bien entonces continuamos con nuestra sesión ordinaria de la comisión y pasarnos al punto número cuatro doctor si la punto número cuatro por lo de los 60 días para comentar la información sobre el de la de la la bien bueno comentarles que los siguientes puntos son informaciones sobre algunos pendientes que han tenido aquí en Telacán al respecto y nos ha tomado la presidenta municipal tanto a Ramón como el jefe de la coordinación de ecología y usted pidió como presidente de la comisión comentarles este respecto que nos mandó un noticio la presidenta municipal donde nos comenta o nos informa para que se hubiera acelerado que se aceptó una prórroga que presentó el ayuntamiento municipal en relación a un oficio que había presentado en 2018 esta prórroga es grave leerlo pero comentarles que el ayuntamiento municipal tenía que entregar información en base a alguna solicitud que sea la dirección ejecutiva de protección y gestión ambiental en la coordinación de residuos de gestión integral donde les solicitaba mucha información que había empaticado por ejemplo que tuviera pues no sé son como de uno hasta varios varios puntos y al no completar de tiempo y forma el ayuntamiento en la solicitó una prórroga les puede solicitar esa prórroga 60 días a partir de la recepción de este documento este documento se recibió déjenme les comento la fecha el 9 del mes pasado entonces se puede decir que estamos cumpliendo 30 días de la prórroga Ramón ha estado pendiente de este caso y han estado procediendo como para ver que el jurídico le pone de forma adecuada este este documento que nos hacen parte son los estudios sanitarios de los cuales yo recibí la realización de los estudios que nos piden y hacer acceso de llegar al recinto para que vean cómo solventar ese gasto de los estudios que nos están pidiendo porque ya no hay operaciones y ya la mayor parte de la documentación ya la tenemos puesto que salió un una promoción o por parte de para regularizar nuestro vertedero el cual nos piden requisitos y va a ser totalmente gratuito para realizar el trámite entonces mandamos todo el paquete y nos hizo falta o no sé fue de la administración anterior creo ese y pasó que nos mandaron un oficio que nos hacían falta para completar el paquete de los proyectos que se nos piden y en eso viene ese estudios ambientales el cual ya la empresa nos entregó la cotización y ya se hizo llegar al síndico la cotización para cumplir todos los requisitos muchísimas gracias para informar que vamos se están tratando vamos a sentir informa y ya tenemos aproximadamente 30 días para poder solicitar ese punto si es para mi información de los compañeros es punto de acuerdo nomás para informar si gusta entonces doctor pasamos al siguiente punto es el punto número 5 asunto relacionado con el dictamen de casa tradición de el dictamen de la pilla del cuadrado muy bien doctor muchas gracias bueno comentar también su informatismo es para punto de acuerdo comentar que nos turnaron también este oficio de parte de la presidencia municipal perdón donde nos notifica que hubo una en este caso se notifica el ingreso del documento técnico unificado modalidad B de TV para el proyecto denominado casa tradición municipio de Perlán de Mono Escalista informándonos sobre el asunto esta es una empresa tequilera que va a instalarse en la zona de aquí de Capilla de Puerto Lupe comentarles que este oficio viene fechado el 11 de junio de 2019 y nos envía nos dicen pues que ese documento se ingresó para ser analizado ahí en este en la delegación general de la unidad de gestión ambiental en el apartado de un apartado de TEL en el actualismo y nos dicen que la resolución de este documento se realizaría en el apartado para los próximos 10 días ágiles a fin de que durante dicho plazo se pudieran presentar las observaciones que nos serán pertinentes como fue un oficio que se hizo en el 11 de junio entonces haciendo cuentas de cuantos se necesitan ese plazo para meter observaciones corresponder 24 de junio nada más y a nosotros nos llegó este oficio aquí a presidencia municipal llegó hasta el 23 de agosto un mes después básicamente nada más para hacer la notación que no se puede hacer ninguna observación en este caso de ese documento técnico un impacto ambiental en relación a la instalación de la fábrica porque no llegó el tiempo y forma este documento llegó ya decidido de hecho inclusive me hicieron llegar una copia de lo que es el proyecto pero yo revisé esta copia en todas las máquinas ninguna la pido abrir y todo dice que está en blanco entonces también no pudimos ver que el proyecto porque está en blanco lo decidí y pues básicamente es un proyecto que ya se aprobó en su momento pero desconocemos pues en este caso pues todo lo que es ese proyecto de una forma otra pues vamos a estar pendiente yo le pedía a Ramón que estuviera muy pendiente de esta tequilera sobre todo para ver pues que una vez que me imagino que le dieron la esa resolución que estemos alquiviendo que haya contaminación sobre todo la disposición final de esos recursos que es perdón los imposibles que es donde habitualmente hay problemas de contaminación se llama Casa Tradición y pues básicamente era comentar este asunto y después en su momento vamos a pedirle a Ramón que os informe como ejemplo de Coloquía una visita que dé a este lugar y que nos comente sobre cómo se encuentra qué pasó con esa resolución sobre todo que este tipo de proyecto que es muy bueno pues que la trans crezca y se desarrolle o sea de una manera sustentable y desarrollada que sea ordenada con lo que es pues la fresca y la sobra en todo este municipio es también para información pues para que tenga conocimiento al respecto si me lo permite si me gustaría comentar que pues que no pasa de ser recibida esta situación que nosotros como ayuntamiento no tuvimos el tiempo de forma este documento para poder hacer la respuesta según la situación como ayuntamiento que tuvimos actual entonces no es desgrado de cuidarnos de una situación anónima que se pueda presentar o si dejarlo sentado en un acuerdo de suceso o consideran de que pues que no es correcto que no tienen un mes o un mes después pues si hay alguna situación que se pueda permitir a lo particular me parece muy pertinente el consejero doctor de medida porque si de una forma u otra primero no es correcto que nos envíen este documento tan importante después de agotando el plazo para hacer observaciones y segundo pues es interesante pues que si quedara contado en este caso como un no se si lo quieran que lo hagamos como digitalmente también para subirlo a Canico y no más hacer esa esa necesidad para que quede debidamente sustentado en una en una por fecha de tu fecería para que ¿eh? es como desde nada después del tiempo ya realmente ya no puedo hacer nada pero sí que quede cuando se puede sentar hasta aquí para que de alguna manera exista ya la necesidad de la necesidad de la necesidad y la necesidad de la necesidad de la necesidad de la necesidad de la necesidad lo dejamos como un dictamen para subir a Canico si está empezando a la necesidad bueno ya estamos de todo que se hace por una realidad bien entonces lo hacemos así para que pienses bien una vez agotado el punto número 5 pasamos al punto número 6 es perdón nos dice por favor bien punto número 6 revisión de la forma legislativa número 378 de aromán 62 guión 19 referente la sopa para el depósito de los guardas de las plantas recolectadas en el área de la esclava del municipio de la ciudad bien con un acuerdo legislativo donde nos invitan a todos los municipios a que reforcemos las acciones que toman para inspeccionar el movimiento de las medidas ecológicas y de seguridad en las llaneras establecidas en el territorio de Quintipatitlán así como actualizar y robustecer los reglamentos aplicables a la pandemia pues en este caso este exógnito lo documenta el diputado comentando que habitualmente tenemos hay partes vinculares muy altas en todas las poblaciones en cada municipio tiene muchísimos vehículos cada reglamento tiene unos a cuatro llantas y dice se le contempla el parque vinculares por las cuatro llantas y sobre todo hay que estar renovando y frecuentemente se quiere estar utilizando nuevas llantas entonces ¿qué es lo que está pasando con esa cantidad de llantas que están en desuso? que habitualmente son un problema pues para para el municipio y nosotros lo vemos mucho porque habitualmente son criaderos de sacudos y este tipo de llantas habitualmente hace que prolifere otro tipo de mosquito diferente al Aere se llama Aere sacudictus que los dos transmiten tanto Dende Sica como chico y es muy difícil que se pueda controlar como un criadero de sacudos hemos sido en este caso testigos de que se han hecho fumigaciones en muchos depósitos de llantas en todos los municipios de aquí en la primera teña mas sin embargo no importa mucho la dilución de la proliferación de sacudos porque no entra el fumigante que es una ducticida hasta dentro de donde se encuentra el sacudo ahí el ideal sería poner dentro de cada llanta una cantidad de un larvicida que es una sustancia que se llama temercus y poner adentro una cantidad de larvicida pero es una misión imposible porque son miles de llantas las que hay en cada municipio entonces es un problema muy fuerte y nos hace la invitación a normarlo dentro de los reglamentos y por lo tanto pues a actualizar las acciones escuchamos hace rato ya yo desconociaba pues que Jillas tiene muy buena vamos disposición para podernos apoyar en este sentido a los municipios y creo que sí tenemos que actuar en forma cinética con ellos para que de una manera u otra pudiéramos dar esa solución a esta problemática que es muy fuerte no sé si hay algún comentario que los compañeros se resuelven ¿Ustedes? Bueno Sí, está muy preocupante las llantas ya que no es fácil inclusive esta ilimitar en una llanta la puedes desplazar pero sería muy difícil completamente quitarle el agua y eso aparte de ser un espacio oscuro y por el calor que adquiere debido a que es el plástico se prolimera más rápido también el récord y el récord y el récord se lo que se me alcanza y el récord y el rato la que la hecha y el récord se lo que se le da es el plástico y el récord estamos ahorita haciendo la revisión de la tecnología yo espero que ya inclusive retornamos a obras públicas para que lo revisen, ya hicimos nosotros como cuerpo colegiado las observaciones, ya recibí observaciones también de grupos de aquí de la región y nos falta nada más que obra pública que ya tiene realmente los pasos de las computaciones esperemos que ahí también haya lo necesario para que también cada persona o cada empresa o cada lugar donde haya producción de llantas se encarguen también o que sean compartícipes como lo comentamos hace rato también en el asunto de las opciones de sus programas. Yo había comentado ya hace rato con el director de servicios municipales con Armando, el señor Armando el jefe Armando Bautista que era importantísimo hacer primero un censo ahorita de los llanteros que tenemos en particular de la gente que cambie llantas también de las llanteras este es importantísimo para luego el segundo punto hacer una reunión para hacer los copartícipes de la solución del problema también y de repente nos vamos a asesorar los guías para que nos den una información amplia de cómo podemos nosotros de repente poder solucionar ese problema de repente establecer la forma de tenerlo a lo mejor algo que sea para los mismos empresarios que requiere faltar algún no sé, para poder utilizar ese tipo de productos no sea de alguna forma para ver de qué forma podemos quitar ese gran problema porque si es un problema de las propuestas. Yo creo que vamos a adelantar, realmente no vamos a quitar mucho de aprobarse la reunión localá y armándonos a ese censo y luego hacemos una reunión con los llanteros porque de hecho en lo particular me han instalado tantos llanteros que quieren soluciones al problema, yo les he dicho que nos dé hecha cita si nos ayudan a hacer el censo y hacer una reunión para ver cómo abordarnos y enfrentamos ese problema, ver todas las alternativas de solución que nos presenten y sobre todo pues para que este problema sea sea mejor aquí en la región de Cataclava. Pues es un punto informativo que me ha sentido, no sé si hay algún otro comentario de los compañeros presentes, si no pasamos al siguiente punto doctor. El punto número 7, puntos varios. Bien, no sé si hay algún punto varios, yo ya no traigo ningún punto. ¿El comentario? ¿El mérito a Ana Aracón del año? Sí, 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 justo ahorita que Ramón nos comente, hay una propuesta, creo que del día también, de hacer una entrega de un premio a las personas que han dedicado más su vida, su tiempo, su trabajo a la conservación del medio ambiente, al desarrollo pues del ser humano con su medio ambiente, que sea una forma espontánea y existe la propuesta de que haya nombramientos al respecto de estas personas para que Ramón nos comente de las fechas, de los tiempos y cómo va este proyecto, por favor. Sí, también por medio de la gente intermunicipal, se hace el destacamiento de una persona de cada municipio y a la vez otro o dos regionales, personas que están comprometidas con el medio ambiente y que dan parte de su vida o de su tiempo, y se propone que cada municipio exponga a una persona o puede ser en el caso dos o tres y ya ahí se toma la resolución que va a ser el homenajeado, el cual lleva a cabo este año va a ser en Jesús María del evento. La fecha para el día 10 de octubre debe de tenerse ya quien es la persona elegida y se debe de llevar información de un video, fotografías de la persona y las actividades que realiza con la cual se debe dar el movimiento. Se ha pensado hasta ahorita, solo hay debate de nosotros, platicando con la señora Presidente, están dos personas que se han visto énfasis pues de algún evento que ha realizado, entre ellos está un maestro de la universidad que tiene bastantes años, año por año está desarrollando apólicos endémicos y los está poniendo en áreas dentro de la misma universidad o en nuevos espacios para donde desarrolle y conservar las especies. También en el sistema productivo, pues se ha visto que Gena, Carlos Ramírez, ha implementado ahorita unas granjas secas de cerdos, las cuales ya no generan ninguna descarga a ningún lugar, ni a orden de nada, son granjas secas, se les denomina, en las cuales se hace una especie de acumulación de todo el residuo del cerdo a base de paja y tal, con una cama en la cual ahí se recibe toda la humedad, al sacar la ceba son unos galerones de 30 por 120 con divisiones, al terminar la ceba se quitan las divisiones, con un tractor o una máquina se les trae todo eso, que ya es una composta o semicomposta, se acaba de compostear y ya todo ese residuo en lugar de ser una descarga a los arroyos, se utiliza como algo para implementarlo en los redes agrícolas. Entonces, son las dos personas que se han visualizado, pero se está proponiendo también para que ustedes nos ayuden a ver si hay otra persona con algún destacamiento y proponerle ya entre todos que se haga la toma de decisión, quién es la persona que se va a tomar la limita. Muchas gracias, vamos a buscar la invitación abierta para ver si tenemos algún conocido, algún personaje que haya destacado en la promoción, pues de la conservación del ámbito ecológico para, respetando las fechas, hacerle llegar la propuesta aquí a Ecología y se ha tomado tanto tarifa para este palermo. Bien, ¿hay algún otro comentario con mis compañeros? Estamos listos, entonces si gustan, pasamos al último. Al punto número 8, doctor, ¿qué es la cárcel? Bien, pues entonces, siendo las 3 de la tarde, con 12 minutos, de este viernes 3 de septiembre, le damos por cumplir esta octava sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Estudable. Gracias por la asistencia, muchas gracias a todos, en general, gracias a Ramón, gracias a Jan Parra, por estar aquí con nosotros, muy amados. Gracias. Gracias.